Boom, 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 boom It's Willy in your room No es un rompecabeza Activa la cintura Boom, 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 boom I wanna double boom Ahora estamos de fiesta No se apaga la luz Llegamos aquí y se menea Todo el mundo está bien loco No hay pura tanta boquera Mano arriba se me pegó Si tú quieres, dura toda la noche Muchos carones del party Se formó el de pelote This is what I wanna do Mano arriba y mano abajo Boom, 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 just me and you Boom, 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 boom It's Willy in your room No es un rompecabeza Activa la cintura Boom, 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 boom Ahora double boom Ahora estamos de fiesta No se apaga la luz Sigue, 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 sigue Boom, 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 boom Es el tiempo de bailar Es el tiempo de bailar Mano arriba y mano abajo Boom, 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 boom It's Willy in your room No es un rompecabeza Activa la cintura Activa la cintura Activa la cintura Boom, 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 boom I wanna double boom Activa la cintura 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 Gracias.